Graffiti Existe una apatía, ¿por qué no lo has dicho? Porque estás tratando de hacer la pieza que vienes haciendo, la pieza que vienes dominando solamente ahí en un aspecto repetitivo, eso a mí no me interesa No me interesa A mí no me tiene que gustar tampoco porque estoy triste Exactamente Un reality documental sobre el proceso creativo de siete artistas del graffiti Enrique Muñoz Barbabosa Su nombre artístico es noble Del municipio de Yautepec, Morelos Desde que estudió en la primaria ya le gustaba el graffiti Consiguieron mediante una convocatoria incursionar en un taller con el único objetivo de pintar un mural de 350 metros sobre el tema de medios públicos